El futuro de la destrucción ¡Hasta la destrucción! ¡Hasta la destrucción! ¡Accidentes locos! ¡Hay que hacer poder! ¡Inversiones tontas! ¡Galos y cuartel! ¡Motos de electrones que te destruirán! ¡Sí! ¡En cualquier momento todo acabará! ¡Hasta la destrucción! ¡Hombre y miseria! ¡Gaño y salvación! ¡Hombre de esas ambiciosas que te quieren controlar! ¡Pero tú, puta destrucción, los perderás! ¡Punto corrompido y sin producción! ¡Mundo sin futuro! ¡Hasta la destrucción! ¡Hasta la destrucción! ¡Hasta la destrucción! ¡Hasta la destrucción! ¡Hasta la destrucción!